Van a escribir todos, y la pregunta es... ¿Quién es? ¿Qué piensan que si se van a Barilo, va a tener más éxito con las chicas? ¿Quién es el que piensa que allá la rompe? Ese la desgote. Escriben y dan vuelta a ver si coinciden que estos tres se estuvieron aislados. Y todos votaron y ellos tienen que coincidir. Entonces, Nicolás, Gabriel, y él puso Nico también. Y entonces, me pregunto, ¿quién es Nico? ¿Nico sos vos? No, otra, otra. ¿Qué Nico? ¿Qué Nico? ¿Dónde está el facho que dice usted? ¿Eh? No. Nico, ¿vos sentís que te va a ir bien en Barilo? No, pero yo no fui el más ganado. ¿Ah, no? No. ¿Y a vos te digo que no? ¿Quién fue? Para mí fue Gabriel. ¿Gabriel? Sí. Eh, a ver, Gabriel, ¿es un curso de ganadores? Acá está este. No, yo solo, yo solo. Y perdóname. Ah, yo solo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Gabriel, te pregunto, yo entiendo que vos te sentís el más ganador y todo, pero Martín Trotti, ¿dónde está Martín Trotti? Ah, mirá, ya acaba. Martín, ¿vos qué decís que Gabi es más ganador que vos? Sí. Entre Nico y Gabi, ahí anda. Entre Nico y Gabi. Sin embargo, para la mayoría, Martín Trotti. No hubo coincidencia. Y a ver, por favor, uno del azul. Da vuelta, da vuelta. ¿Quién es el que más éxito va a tener? Quiero, yo, se pone. Ah, sin admiración, es por favor. ¡Muchame! ¡Que es muy un ánimo! ¡Que es muy ganador, el muchacho! ¡Eh! ¿Penónimo? No, no. ¿Estás de novio? No. Te hago una pregunta. La mayor cantidad de chicas que te chapaste en una noche. Los caballeros tienen memoria. ¿Cómo? Los caballeros tienen memoria. ¡Ah! ¡No, no tiene memoria! ¡No, no tiene memoria! Mirá si va a decir en la tele cualquiera. Muy bien el tipo. Excelente. Señores, con el 100% quiero. ¡Ah! La pregunta volaron. ¿Quién es el más nene de mamá? Es el que... ¡Ay, ay, ay! Me trajo una pestaña, me pincho, me pincho. ¿Quién es el que le... Que como que... No, para... Que tal mucho con la mamá y que... Yo era muy mamero también. Siempre soy mamero. Es como una cosa que esto siempre se lleva. A ver, por favor, escriben. De vuelta. Nacho, yo... Están en un... No saben... Te digo... El más nene de mamá. Porque salió por mucho. Pero la verdad que no es ni Nico ni... ¿Dónde está Augusto? Levanta los brazos el nene de mamá. Augusto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No tengo nada que ver en esto, yo. ¿Pero por qué pensás el más nene de mamá? ¿Sos como tímido? No. ¿Sabés que no? No. Pero es que se reí más que... Para, para, para. Es que se reí. No, yo pensé que era Nicolás porque siempre está con la mamá. Ah, que no es nada más. Ah, Nicolás. No, 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 no. Otro, otro mal. Ah, otro amigo. Ah, de la tribuna, yo no. Escuchame, y Augusto con la mamá y eso... ¿Por qué yo también? Más o menos. Porque yo también, era muy mamero. ¿Vos se dice Augusto, te sentís así? Para nada. ¿No? No, un poquito, hombre sea. O sea, puede pasar todo un día así que le mandes un mensaje a tu mamá de texto. Y la extraño. Ah, bueno, olvidate. Señores, no hubo coincidencia. Es Augusto, la vuelta y la azul. A ver. Lucchitas. Lucas, ¿por qué te pusiste a vos mismo? Siempre me dicen. ¿Te dicen? Sí, siempre me dicen. Y vos estás de acuerdo. O sea, lo pusiste porque pensaste que todos lo iban a decir. ¿Estás de acuerdo? Así de acuerdo. Así estás de acuerdo. ¿Sí? Sí. La verdad, la verdad, la verdad, eh, Lucas, ¿qué cosa que tiene tu mamá te gustaría encontrar en una pareja? La seguridad. ¿Cómo? El cariño. El cariño. El que dice que es la que estamos queriendo. El cariño de la mamá. Señores, hubo coincidencia. Y ahora, y ahora, la pregunta es, ¿quién es el que lleva el ritmo en la piel? En estos 100 programas te pregunto, ¿quién lo pongan en una pista y ya se empezaste? Baila bien. Cualquier cosa que le pongan, cualquier música, el tipo la maneja. Ah, mirá, ahí a uno se le cayó el marcador de los nervios. Y a ver, den vuelta, por favor. ¿Quién es el más habilidoso? Augusto, Augusto y yo. Es un ánimo, es un ánimo. Augusto, ¿qué cosas bailoteas también? Es todo, es todo. Tengo un buen perreo. ¿Eh? Tengo un buen perreo. Tengo un buen perreo, dijo. A ver, Augusto, ven. Tengo un buen perreo. Escúchame. Yo también, yo tengo un road wild. ¿Qué tiene que ver? Yo quiero ver. ¿Qué es eso, maestro? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.